Un minuto con el profeta Jaime Chávez Así te dice Señor si quieres sufrir a pégate o pégate a todo Si quieres sufrir a pégate o pégate a todo Pero si quieres ser bendito y si quieres reír y si quieres estar feliz No, no te ates a nadie, no te ates a mujer, no te ates a marido No te ates a hijos, no te ates a casas, no te ates a propiedades No te ates a enamorados, no te ates a nadie Eres soberano dependiente, soberano para hacer lo que se te da la gana Y dependiente para depender de mí dice el Señor Y cuando tú dependes de mí entonces todos los que están a tu lado van a ser uno contigo Se van a fusionar contigo, te van a respetar, te van a amar Van a amar tu visión, van a amar tus sueños Ese enamorado, esa mujer, ese socio te va a amar y va a respetarte Pero no te ates a nadie, un día te vas a morir No te vas a llevar tu mujer, no te vas a llevar tu casa No te vas a llevar tus hijos Un día te vas a ir conmigo y así como yo te llamé Así te voy a tomar, entonces no te ates a nadie No te amares a nadie, sé independiente Sé bendito, sé feliz No dependas de nadie dice el Señor Un minuto con el profeta Jaime Chávez Un minuto con el profeta Jaime Chávez No te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como yo te vas a ir conmigo y así como te vas